Ya muchos de ustedes saben que una vez aspiré a ser presidente de una junta local de productores de café Y no me dejaron llegar Es el único cargo al que he aspirado y no he podido llegar Siempre hay fuerzas a veces superiores a los deseos que uno tiene Y bueno, se interponen en el camino Pero quiero decirles compañeros de Aprocafé Un día espero tener el respaldo de ustedes para ser presidente de Aprocafé Un día Espero que para esa fecha ya estéreo me deje pasar Yo sé que son momentos difíciles Yo recuerdo que en campaña mucha gente me decía Mire, la va a tener difícil Otros expresaban de otra manera y me decían Van a haber piedras en el camino Se le van a cerrar puertas Van a haber muchos valladares Yo siempre acudí a una frase Y decía yo, de la mano de Dios ¿Quién dijo miedo? Hay que entrarle Y yo eso les digo hoy a ustedes Yo me he sentido orgulloso De ser productor de café Y siento un orgullo de decirlo aquí en Honduras Fuera de Honduras Donde sea que yo esté El poder que tiene El sector productor de café de Honduras Lo que hemos hecho juntos En los últimos 20 años Es algo extraordinario Que yo les garantizo Que cuando nos reuníamos En el Congreso En diferentes Gremiales En aquel tiempo Nunca creímos Que íbamos a alcanzar estos niveles Que hoy tenemos Y eran momentos Mucho más difíciles que estos Yo quiero recordarles De dónde venimos Primero un gremio dividido No se podían ver Unos dirigentes De una gremial a otra Pero entendimos Que había que unirnos Antes sólo habían dos partidos Principales en el Congreso Y entendimos Que deberíamos de verlo Nacionalmente Como país El sector Pero también en aquellos momentos Si ustedes se acuerdan Allá por Los meses de junio Uno se ponía pensado Platicando en la cena Con la familia Bueno Vamos a dejar El café ahí Esperemos a noviembre A ver si lo vamos a cortar Esperando a ver Cómo va a estar el precio De esos momentos Venimos Pero hoy La adversidad se presenta En términos de los bajos precios Pero yo sé Que el sector productor De café Está hecho De una manera Sólida Que juntos Vamos a salir adelante Pero para eso Tenemos que reinventarnos Otra vez Entonces Si hay una demanda mayor ¿Por qué será Que el precio está bajando? Yo creo que ese es el rol De la Organización Internacional Del Café Y si nosotros Honduras Tiene la presidencia Algo tenemos que hacer Yo de aquí Voy a salir Y voy a buscar Una llamada Con el presidente Santos de Colombia Y tenemos que empezarnos A reunir Y a conversar Porque algo No está funcionando bien Y tenemos que encontrar La solución En ese sentido Yo esperaría Que las gremiales También nos acompañen Para buscar Esas soluciones Al final Creo que Es necesario Revisar todo Porque necesitamos Volvernos Más competitivos Y eso significa Ponernos a trabajar Ya no solo En el campo Sino en el escritorio Viendo números Y proyectando